El Punto Cuarenta Marcial Negri No te envío así Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdones y tu me tientas Somos dueños del kiosco paguen renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma me maltrata La chambea y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar From mi gata ninguna en su camino Me encuentro soy yo El único que la llevo a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envía Y lo detesto Y si tu quieres Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Yo he comprito si al caco Shateo de gamba Vete la pajoaco Pa lo gila el Draco Yo con mi compa anti Paco Le meto todo el rato ando villaco Pa que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa que la cabra saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Disculpame lo explícito Vete bolete y me hagas el éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Toda lo compa Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la junia Jaja Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Jaja